Para mí es una alegría compartir esta acordada aquí a Rafael Calzada con los compañeros del Partido de Unión por Toda la Provincia de Buenos Aires a contar con la presencia del doctor Juan de Loso, que es el presidente del partido, con referentes de cada localidad, Almirante Blanco, Miguel Gutiérrez por Leu, Miranda por Claipure, el puerto José Castro por Don Llanos, y así de cada pueblo de nuestro distrito han venido los referentes, también el doctor Mario Boro, quien es el apoderado del partido, analizar un poco la situación política del distrito, de la provincia y del país, fijar estrategias y ver los posibles acuerdos que podamos hacer en función de las invitaciones que estamos recibiendo de diversos sectores del orden nacional. La Unión por Toda ha crecido muchísimo, hemos participado en los mismos comicios y realmente estamos muy contentos con el trabajo que realizamos y que venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires. La Unión por Todos sigue creciendo con la firme convicción de participar en los próximos comicios y me gustaría que el presidente del partido, el doctor Juan de Loso, amplíe y te cuente un poquito cómo se está trabajando. Bueno, en principio queríamos saber también cuál es el límite o cómo es la propuesta que le tienen que ofrecer para ser aceptado por Unión por Todos. No, no es propuesta, este es un trabajo político, un trabajo político se caracteriza porque determinados partidos de común acuerdo y porque tienen intereses en común también pueden llegar a constituir una alianza rumbo a las elecciones del 23. Esas alianzas se discuten y se presentan los candidatos. Nosotros, como he charlado hace un rato y ahora lo vuelvo a ratificar, estamos en condiciones de no llegar a acuerdos importantes que tengan que ver con lo que nosotros pregonamos y en su defecto también realizamos. No declamamos mucho, pero los hechos son contundentes en nuestro proyecto político. Así que estamos trabajando muy bien. Hoy estamos con un candidato a presidente, que hemos llegado a un acuerdo en un comunicado oficial en su momento, es el licenciado Miley, pero quiero ser claro, esto no indica que nosotros al día de hoy hemos llegado a formalizar absolutamente nada, solo un acuerdo en un comunicado que tendrá que seguir su recorrido para llegar a un estamento superior en el cual nos encuentren unidos trabajando para el país y para la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso, Unión por Todos, está constituido ya en 69 distritos, con una cantidad de 7, 8 o 9 distritos fluctuantes, pero que estamos teniendo, llevando a cabo una charla más que interesante, en la cual prácticamente yo diría que se van a involucrar un poquito tiempo más. Ese es el recorrido que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Que tenemos también en juego, porque queremos no solo quedarnos en la provincia de Buenos Aires, sino avanzar hacia todo el país, o sea, hacerlo federal, el partido, también lo presentado en distintas provincias de la Argentina, para tener un partido nacional en breve. En los tiempos lo dirá la justicia, nosotros estamos haciendo operativamente todo lo necesario y concurrimos hacia eso. Así que dentro de poco creo que vamos a tener también otra sorpresa, que Unión por Todos se ha hecho un partido federal, o sea, un partido nacional. Las voluntades, en ese caso, serán las provinciales y las nacionales, con apetencia de distintos tipos y en ese interés y en ese marco. ¿Qué hace falta para llegar a ser federal? Hace falta voluntad de la justicia en acelerar sus procesos. Nosotros ya tenemos las provincias presentadas, son juntas promotoras. Hemos realizado toda la tramitación requerida por la justicia federal. Tanto los escribalos han firmado las juntas, han firmado las asambleas. Estamos todos en orden. En este momento estamos presentando en esas provincias las afiliaciones, algunas serán un número y en otras otro número, porque va por cantidad de habitantes, pero estamos en esa provincia de Buenos Aires, en breve, ya será un partido de la provincia de Buenos Aires, y también para la presentación de diputados nacionales y todos los candidatos que se requieran para la elección del año que fuese. En este caso creo que, no sé todavía porque no está seguro, se van a elegir en la provincia de Buenos Aires senadores nacionales, diputados nacionales y diputados para la sur. Bueno, en eso estamos. Y todo lo que es inherente a la provincia de Buenos Aires, gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros. En eso estamos, seguimos trabajo día a día en todos los distritos y hoy llegamos a Almirante Brom, ya con Almirante Brom estamos desde el principio trabajando, con Eduardo Colman, Eduardo Colman además es el vicepresidente del partido. Estamos con gusto, cómo no, aparte ejercemos la política de amistad, mirándonos sin nada, ningún tampoco con nadie, así que no tenemos por qué esconder nada, no lo escondimos nunca y vamos a avanzar de esa manera. Nos podrá ir bien o no, pero nosotros no vamos a cambiar el rumbo. En el día de hoy, o en estos tiempos, lo que estamos haciendo, consustanciándonos ya con todos nuestros distritos, los que ya están constituidos. Va a venir un impas seguramente porque Argentina es futbolera, así que va a comenzar el Mundial de Fútbol semana y media, dos semanas, esto hará una parálisis de casi un mes, después vendrán las fiestas y enero también es complejo porque el calor a veces molesta mucho. La gente se va de oraciones. Y la gente está cansada también, está cansada de que la usen. Porque sí, viene la campaña y son todos unos fenómenos en televisión, pero son siempre los mismos tipos que hace 40 años que están cobrando del Estado, se fueron y son grandes personajes que van a solucionar todo. ¿Quién va a solucionar todo? A veces veo a algunos que fueron presidentes del Banco Provincia por seis meses y tienen un sueldo de dos millones de pesos y van a hablar en televisión como si fuese los grandes próceres que van a solucionar. ¿Qué van a solucionar? Solucionar vamos a solucionar nosotros. Tenemos 40 años de trabajo y de aporte. En mi caso, puedo decirlo porque yo como médico tengo muchísimos aportes. Me he jubilado como médico, como jefe de servicio. Fue profesor de la Facultad de Medicina y jefe de trabajo práctico de la Facultad de Medicina. Así que todos me conocen, saben cómo soy. Conmigo no se hacen negocios. Así de sencillito. Agradezco esta oportunidad que me dan y es un orgullo estar con el presidente del partido, el vicepresidente de Unión por Todo y es un orgullo trabajar. ¿Por qué? Porque me gusta esta familia, porque somos una familia con principios, con valores y con conocimiento, en verdad, de la carencia social, ¿cierto? De lo que hace falta en nuestro distrito, en especial manera, que es el que conocemos. Si uno sale a caminar, a hablar con la gente como lo hacemos nosotros, te das cuenta. Hay una tristeza tremenda. Hay una incertidumbre. Hay un dolor. Porque la gente se siente más impotente. Porque dicen, no puede ser la Argentina siendo tan rica, tan linda, tan hermosa, que vivamos así. Como estábamos hablando hoy, los precios de algo tan barato, o sea, tan esencial como era la cebolla. O sea, hoy están pagando 300 pesos, ¿me entiendes? O las papas y la carne, ni qué hablar. Entonces, esa problemática la estamos viendo y hay una tristeza en la gente. Y cada vez que uno le habla de política, la gente te mira con una cara rara. Te mira como diciendo, son todos mentirosos, ¿eh? Porque esa es la realidad. Entonces, todos que mienten, todos, como decía el doctor Del Oso, el presidente del partido, aparecen estos grandes personajes que hace 40 años que están y siempre están diciendo lo mismo. Nosotros somos los que vamos a solucionar esto. Nosotros somos los que tenemos la solución y cuando llegan, se olvidaron de la gente, no hacen nada, simplemente se llenan sus bolsillos y siguen siendo candidatos. Entonces, por eso, cada vez que hablamos con la gente, y más las periferias de cada distrito, hablamos con la gente, con los más humildes y le decimos que hay una esperanza. Así como predicamos que hay un Dios poderoso y que nos puede ayudar, también le decimos que nos den su apoyo, que nos ayuden, porque en síntesis, ¿quiénes son los que tienen el poder para que llegue estos personajes a ocupar esos cargos? La gente. Porque sin los votos no llegaría. Entonces yo les digo, ustedes tienen el poder para cambiar esto y revertir. Nosotros vamos a orar, vamos a pedir a Dios, pero ustedes tienen la responsabilidad de elegir y saber elegir. Entonces, ya nos cansamos de todo esto, hace 40 años que lo estamos viendo. Bueno, vamos con un cambio. Cambiemos, ayudemos a revertir esta situación y si es este varón, mi ley, al quien hay que apoyar, y bueno, lo apoyaremos. Y si no se llega a ningún acuerdo, lo que sea, Unión por Todos va a ir, va a ir a elecciones. Y en Unión por Todos hay gente con valores, con principios, muy temerosa de Dios y yo creo que ahí está la respuesta. Eso es lo que les digo a la gente.